Es día del médico veterinario zootecnista. Afortunadamente en Zacatecas y cerca de aquí de Fresnillo, en lo que viene siendo el rancho Cordobel, se encuentra la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, aquí en Fresnillo. Bájale el audio, ¿no? La medicina veterinaria es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y lesiones de los animales no humanos. El ámbito de la medicina veterinaria es amplio, cubriendo todas las especies, tanto domésticas como silvestres. El profesional universitario que pone en práctica esta ciencia es llamado médico veterinario y médico veterinario o médico cirujano veterinario, mientras que algunos países en Hispanoamérica, el profesional que se dedica a la productividad agropecuaria es llamado zootecnista. Es decir, en la escuela de aquí de Zacatecas, somos médicos veterinarios zootecnistas. Madre, el lujo de decir que yo estuve ahí es del 81 al 86. Hace muchísimos años, ya se me olvidó todo, pero bueno. Muchísimos años, la escuela de medicina veterinaria y zootecnia. Estas son imágenes que grabamos todavía hace aproximadamente un año, fíjate que un poquito antes de entrar a la pandemia, como unos días antes de entrar a la pandemia. Esos son fósiles, restos fósiles que se encontraron y bueno, pues la escuela de medicina veterinaria. Un fuerte abrazo a todos mis colegas. Yo no ejerzo. Bueno, nunca deja uno de ejercer, porque de pronto te llegan un perrito, un gatito y te dicen, oye, ¿cáceres este? Pues ya, pues póngale esto y esto y esto otro. Yo no sé si se mueren o no, nunca me regresan. Yo digo que se aliviaron, ¿verdad? Hoy la escuela de medicina veterinaria y zootecnia es una verdadera escuela grande, apoteótica. Y fíjense que este reportaje yo nunca lo había dado en televisión. Por alguna razón lo dejé pasar. Todavía estaba de director, porque recientemente se acaba de cambiar Marco Antonio López Carlos. Hablamos de la escuela de medicina veterinaria y zootecnia en el día de hoy, de los médicos veterinarios o tecnistas. Muchísimas felicidades, colegas, a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues a los que le tunden en los ranchos, en las clínicas, en las estéticas, caninas, en todos y cada uno de los lugares, en verdad tenemos mucho trabajo y tenemos mucho trabajo social. Pernillo vive un problema precisamente de perros y necesitamos sumarnos a la esterilización masiva de perros. Necesitamos también sumarnos a los procesos de vacunación. Yo por lo menos, yo ya le hice el intento, ahí me eché como 450 perruchos y bueno, pues ya los vacunamos. Pero tenemos que estar participando hoy en día. Platicamos pues con Marco Antonio López Carlos. Nos hablaba un contexto generalizado de lo que es la escuela de medicina veterinaria y cuántos alumnos tiene. Por cierto, hoy se inician las clases en toda la Universidad Autónoma de Zacatecas, incluyendo la escuela preparatoria a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estos son los detalles. Pues igual estamos entre las primeras escuelas de veterinaria en el país. Actualmente, por ejemplo, estamos acreditados por cuarta ocasión, nos acabamos de acreditarnos en noviembre. Y entonces, esta acreditación solo la tienen, por cuarta ocasión solo la tienen cinco escuelas en el país. También estamos acreditados, bueno, tenemos un reconocimiento internacional por el Consejo Panamericano de Educación Veterinaria y estamos próximos a acreditarnos por este mismo organismo, ahora en el mes próximo, el mes de marzo. Aparte, somos integrantes, miembros de la Asociación de Escuelas Veterinaria de Estados Unidos y Canadá, que es algo nuevo también para nosotros. Doctor, en el ámbito del alumnado, ¿todo ese hándicap en qué redonda? Bueno, a los alumnos les da la oportunidad de poder hacer mucho intercambio internacional. Hemos tenido ahorita chavos en Argentina, en Chile, en España, hasta antes en Estados Unidos, haciendo prácticas profesionales. Entonces, aparte, a ellos les sirve para poder estar haciendo esta movilidad. Y además, eso pues les da la certeza de que tenemos una calidad que garantiza su formación como egresados, como médicos veterinarios. Se dice mucho antes, la Universidad Autónoma Zacatecas, su escuela de presumir era la Facultad de Medicina Veterinaria. ¿Lo sigue siendo? Sí, de hecho, lo sigue siendo. Me comentaba el rector y el secretario general de la universidad, que donde se paran, siempre les, en cualquier foro o evento que se paran, a nivel nacional o en otras partes, siempre les preguntan por veterinaria, ¿no? Porque la Escuela Veterinaria de la UAS es referente en todas partes, donde quiera sonamos como una parte importante donde hacemos las cosas bien. Doctor, actualmente, ¿qué matrícula tienen? ¿De dónde vienen los estudiantes? Y ahorita hablamos del ámbito internacional, ¿de dónde siguen viniendo? Bueno, pues tenemos ahorita 1,021 estudiantes. La matrícula ha crecido bastante. Tenemos más o menos a cinco años, eran cerca de 650. En estos años hemos crecido a más de 1,021 y con menos profesores. Finalmente, ahorita es complicada la situación de la universidad, pero aún así hemos estado cumpliendo. Abrimos salones nuevos, hemos estado aquí reorganizándonos para poder dar más cobertura. Sabemos que hay más demanda, ¿no? Más o menos tenemos cerca de 500 aspirantes por año y aceptamos, bueno, pues poco menos de la mitad, pero bueno, es lo que podemos ahorita atender y hemos estado creciendo con este porcentaje. ¿Qué proceden? ¿Son únicamente chavos de Zacatecas? ¿O de qué otros estados de la República siguen preferiendo esta institución? Bueno, la mayoría son de Zacatecas, pero tenemos un buen porcentaje de San Luis Potosí, Aguascalientes, de Chihuahua, de Ciudad de México. Tenemos estudiantes de Michoacán, de Querétaro, de todas partes del país prácticamente. Y a nivel internacional, tenemos ahorita algunos muchachos de Panamá, tenemos ahorita un muchacho de Colombia que está haciendo aquí movilidad, intercambio. Estamos por recibir probablemente a estos cuatro chavos de Panamá que ya están en proceso de venirse para acá a estudiar. Y de Estados Unidos que vienen también bastante a tomar clases aquí con nosotros. Claro. Doctor, vamos, esta institución ha crecido mucho porque me parece que la calidad de los maestros en cuanto a conocimientos anda en nivel de doctorado en su generalidad. ¿Esto sin duda se refleja en el propio alumnado? Sí, bueno, ahorita más del 80% cuentan con posgrado. La mayoría con doctorado de los profesores que tenemos nosotros. Sí repercute porque los maestros con doctorado, con posgrado, pues entran en el ámbito de investigación más fácilmente que alguien que no lo tiene. Entonces los muchachos pues pueden insertarse en proyectos de investigación y con los contactos mismos que tienen los maestros con posgrado internacionales, pues también se van a estudiar después maestrías y doctorados con ellos. Finalmente, doctor. ¿Cómo tiende a crecer esta institución en cuanto a matrícula? ¿Hay capacidad? ¿Y a dónde va? Y uno de los detalles que antes era muy significativo era la aposta, donde pues obviamente los chavos hacen clínica, aprenden y todo esto. ¿Cómo estamos ahorita actualmente? Pues nosotros seguimos tratando de crecer en la medida de lo posible. Las limitaciones físicas de infraestructura pues no nos permiten y también hay cuestión de maestros. Este semestre que vamos a abrir un nuevo grupo, ampliar un grupo más adicional, ya es el grupo F. Entonces pues esto va creciendo y seguramente pues seguirá creciendo ya que hay una demanda importante. En cuestiones de la aposta, bueno, pues la aposta sigue siendo una parte muy fundamental, un referente. Otras escuelas que han venido a visitarnos, nos han venido a visitar de Sinaloa, de Tamaulipas, de Ciudad de México, de diferentes partes, para conocer lo que hacemos aquí, porque suena pues, ¿no? Lo que estamos haciendo en diferentes directores de escuelas. Somos miembros de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades del país. Y entonces cuando vamos a las reuniones, a ellos les interesa lo que hacemos, han estado viniendo a ver cómo operamos nosotros y pues les ha gustado. Y la aposta, bueno, sigue siendo un referente importante y es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Ahora sí, finalmente, en cuanto a extensión e investigación, una institución de educación superior, creo que eso es lo primordial, ¿no? La extensión, la investigación y la vinculación. ¿Cómo andan en esos tres grupos? Bueno, investigación bastante bien. Como lo comentaba, tenemos varios compañeros con posgrado. Y bueno, todos, muchos, tenemos ahorita ocho de SNIS, entonces soy miembro también. Pero el primer, tenemos la gran mayoría, una buena parte, la gente de base ya como con estos reconocimientos de poder. Y entonces eso nos permite que haya una investigación constante. En cuestión de artículos, pues producimos bastantes por año, ¿no? Artículos científicos, en los cuales los chavos también se involucran. Y en cuestión de vinculación, bueno, pues hemos estado firmando convenios con las presidencias municipales. Tenemos con el Colegio de Médicos Veterinos Zacatecas, con el Colegio de Médicos Veterinos dedicados a pequeñas especies también que acaban de venir hace un momento para continuar con estos trabajos de vinculación. Entonces, bueno, pues sí, tenemos bastante, con sector salud, ¿no? Todas las campañas de vacunación, esterilización, esos sanitarias, que trabajamos mucho con ellos, ¿no? De la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!